Hola hola mis amigos de asesores especializados quien les habla la doctora Maite los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado hoy traigo para ustedes un vídeo que más que un vídeo en particular quiero hacer un llamado a la reflexión con respecto al manejo de muchas e-commerce o muchas ventas online que en el momento no se encuentran legalizadas o formalizadas en este sentido quiero dejar presente lo siguiente muchos de nuestros emprendedores o los emprendimientos en Colombia en el ámbito de redes sociales se encuentran en la informalidad que quiere decir esto que no se encuentran registrados en cámara de comercio que en muchas ocasiones apenas están iniciando este emprendimiento digital y que en gran sentido son soñadores o emprendimientos digitales que no contribuyen los impuestos de iva o industria y comercio o no tienen un establecimiento de comercio registrado o son revendedores para ser más claros en este en este punto o este punto de partida Colombia está buscando formalizar y ministerio de las tic busca que estos emprendimientos digitales logren tener contenido digital de valor y que a su vez requieran una formación en torno a estos programas o este tipo de herramientas útiles que permitan a una persona bien sea comerciante o influencer o estas agencias de publicidad y que se logre hacer la formalización en mi canal puedes encontrar diversa contenido se podría decir en torno a la formalización en este sentido quiero invitarte o quiero hacer un llamado con este vídeo a indicarte que a partir de la resolución 70 del presente año en donde la información exógena también será reportada por las entidades en donde tú recibes giros en este sentido la información exógena implica que las entidades a la que con las que tú estás recibiendo giros bien sea western union super giros efect y neki davi plata cualquier tipo de las entidades para todo todas ellas logren hacer una información exógena efectiva en este sentido estas entidades están obligadas a reportar número de cédula y el valor de las transacciones para el año 2020 lo mismo implicaría para el año 2021 y sus siguientes esto generaría una regulación por medio del muisca y la validación de información exógena para poder reportar estas personas que reciben giros por tiendas virtuales o ecommerce como mercadolibre también como estas entidades que someten para como plataformas de venta en este sentido la informalidad va llegando a un punto de regulación específica que incluiría esa forma de formalizar tu contabilidad a qué me refiero con esto esta formalización implicaría que tú tengas una contabilidad de costos una contabilidad fiscal y a su vez una tributación organizada lo que implica que todas estas marcas réplicas ventas informales y commerce tengan un establecimiento de comercio formalizado generen factura que ya sabes que a partir del mes inicialmente fue julio posterior fue noviembre y las pymes están obligadas al mes de enero en facturación electrónica ya sabemos que a primero de diciembre empezamos facturación electrónica muchos de los contribuyentes personas naturales en este sentido este vídeo está guiado o está o busca indicarte que empieces a hacer una estrategia o una planeación para formalizar tu emprendimiento a qué me refiero con esto en muchas ocasiones se presentan emprendimientos que implican compras informales se podría decir bajo la evasión estas compras informales implican la compra de productos sin factura y revenderlos al consumidor final lo que implica que tienen una utilidad que no ha sido reportada acá para el ingresos se podría decir comerciales y que a su vez los e-commerce que ya están regulados o reglados por la actividad del siu 47 91 que implica ventas a través de internet implica que estas personas que inicialmente estaban en régimen simplificado o régimen simple de tributación ahora ya logren ser un régimen superior por los valores que se han reportado por estas entidades de giros ya les dije los nombres de las infinidad de empresas que se utilizan en colombia entonces este vídeo está enfocado a que tú planes esa manera de formalizar tu actividad y que logres dejar de estar en la informalidad y en la evasión tributaria tanto de impuestos a nivel nacional como local recuerda que también en las entidades municipales en algunos estatutos tributarios como barranquilla y como soledad se encuentra también la información exógena a reportar de tus movimientos ingresos costos gastos todas las planillas que se presentan de manera en estos momentos virtual que se presentan a través de una de un archivo plano a las entidades públicas más o menos aproximadamente de acuerdo al calendario tributario están entre enero y febrero recuerda que también presentas la declaración anual de tus ingresos para el año 2020 a esas mismas entidades te invito a que te suscribas a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar en tus manos traeré más vídeos enfocados a enseñarte a mejorar tu emprendimiento digital y sobre todo a formalizarlo para poder contribuir al crecimiento de este país bye bye recuerda que siempre tenemos la disposición de traer el mejor contenido para ti puedes suscribirte dándole a la campanita para que puedas recibir notificación de nuestros nuevos vídeos recuerda que quien te habló la doctora maite lópez profesional con idoneidad para poder organizarte y guiarte este emprendimiento estudio hace parte de tu día a día queremos crecer cada vez más y sobre todo ser un referente por un emprendimiento digital que sin ningún costo tú te suscribes y puedas hacer tus preguntas agradecemos todos los comentarios de crecimiento y de mejora de nuestro canal y los recibimos de manera cariñosa porque sabemos que siempre con una educación digital y con el respeto que este merece podemos generar transformación en colombia bye bye gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias.